Estamos recibiendo todos los días a través de las distintas formas de comunicación que hay con este espacio de información a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de los chats que están abiertos en este momento que transmitimos, de la comunidad de WhatsApp también, y nos están enviando todo el tiempo comentarios. Ahorita voy a leer algunos comentarios de WhatsApp, como todas las tardes, pero me están reportando y me dicen integrantes de la comunidad médica que es importante, me dicen, que revelemos esta información que me comparten y que además tiene consistencia con lo que han venido comentando otros integrantes de la comunidad médica en el país, en distintas zonas, en Michoacán, en Morelos, en Guerrero, y aquí en la Ciudad de México, y lo quiero compartir con todos ustedes. Si hay alguien en este momento de la comunidad médica que nos está escuchando y que lo que voy a comentar a continuación no corresponde o no están de acuerdo o tienen otro punto de vista u otros datos, pues estaría bien que no lo comentaran. ¿Cuál es la razón de dar a conocer esto? La razón de dar a conocer esto es, en general, en un consenso, los médicos nos están pidiendo, médicos, enfermeras, hablo de personal médico en general, que por favor hagamos lo necesario todos para concientizar, sobre todo aquellos o que no creen o que no están tomando medidas, que andan en la calle o que andan haciendo su actividad normal, a que por favor, por favor, ya no por ellos, ya no por ellos que se creen inmunes o creen tener esta inmunidad, sino por los médicos, nos lo están pidiendo así, por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Me están diciendo, mira, Roberto, tienes que entender primero por qué razón mandaron traer otra vez a los chavos estudiantes a que se regresen a los hospitales a hacer su pasantía. La razón es que, aunque el gobierno ha lanzado iniciativas convocatorias para que médicos que se supone necesitan trabajo o están desempleados o están buscando una plaza, se sumen a las filas, no solamente no está siendo suficiente, sino muchos de plano no están tomando la alternativa por los riesgos que implica. Y entonces ya le dijeron a los chavos, regresen, porque comienza a haber problemas de suficiente personal. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que me dicen, tienes que, la gente tiene que saber, por ejemplo, que hay médicos, una gran mayoría, por lo menos dicen, por lo menos el 90% de los médicos en el país, el 90% trabajan no en una, sino en dos y a veces hasta en tres instituciones. O sea, hay médicos que trabajan en el IMSS, tienen su plaza, trabajan en algún hospital estatal y trabajan además en el Issste. En uno cobren guardias, en otro tienen una planta eventual y en otro tienen su plaza normal. Bueno, ¿por qué razón? Pues porque pagan muy poco, pagan muy poco. Entonces sales de un lado y te vas a otro y te vas a otro y así estás todo el tiempo. Bueno, razón por la cual un especialista, y me están diciendo, un especialista, un urgenciólogo, a lo mejor es el urgenciólogo del Hospital del Estado, pero también es el urgenciólogo del IMSS y también es el urgenciólogo del Issste. ¿Cuál es el problema ahorita? Que una de las instituciones, la que donde tiene su plaza, le va a decir, te quiero aquí. No quiero que te vayas ahorita a ningún otro lado, te quiero aquí. Entonces va a hacer falta ese urgenciólogo en alguna de los otros dos hospitales. Esa es una. La otra, el número de médicos, enfermeras que están cayendo enfermos, contagiados, y o comienzan a presentar síntomas e inmediatamente la instrucción es que se vaya a su casa. No que se hospitalice, que se vaya a su casa. Y entonces empiezan a hacer las bajas, las bajas, las bajas. Entonces consideran que las bajas en general en el país ya van en el orden del 35%, de la planta de médicos que tenían disponibles, que ya con esa planta no eran suficientes. ¿Qué otro problema está comenzando a haber? Bueno, ¿qué está teniendo que hacer el gobierno? Y nos lo han dicho, no lo ha ocultado el gobierno, eso lo ha dicho muy claramente. Me hace falta un especialista, bueno, pues me traigo algo a otro médico que se le parezca, otro que se le parezca o que tenga idea más o menos de cómo manejar el ventilador o que haya estado alguna vez en urgencias, vente para acá y a este cargo del área de COVID en terapia intensiva. Pero ese médico no sabe, no tiene la capacitación, porque es una capacitación específica para conectar un ventilador, para intubar. No es cualquier cosa, no es que llegale a ver este, que tuve un volado a ver quién lo intuba. No, no, no. Me explicaron todo el detalle de la intubación, la verdad no le entendí nada. Pero por lo que veo es complicado, pues. Vamos, tomar la decisión a quién se intuba y quién no. Y me ponían un ejemplo. Y creo que vale la pena hablar de esto porque pasa por el tema de la concientización, ¿eh? Estoy hablando de lo que está pasando adentro de los hospitales. ¿Qué está pasando? Que si en el área de terapia intensiva o del área de COVID hay un intensivista o un urgenciólogo que sabe leer un diagnóstico y que dice, esta persona le urge conectarse al ventilador, yo sé conectarlo al ventilador y se le conecta correctamente. El otro escenario es que llegan a un hospital en donde no hay un especialista, a lo mejor hay un traumatólogo y no tengo nada contra los traumatólogos. Te voy a poner un ejemplo. O un dentista, no sé. ¿Sí me explico? A lo que voy. No es el especialista y tiene que echar mano de su conocimiento y un poco de los lineamientos y un poco del protocolo y un poco de su criterio para decir conecto o no a tal persona. Bueno, esa tal persona podría ser yo o podrían ser ustedes que nos están escuchando y viendo o podría ser un familiar. Hay muchas más cosas que me comentaron, muchas más cosas que me comentaron, pero que están tratando de comunicarnos y de decirnos y de pedirnos que nos cuidemos para no llegar a la terapia intensiva porque no hay ninguna garantía de que llegar a la terapia intensiva sea garantía de vida. Por eso, y ahora sí entendemos el comentario que, bueno, la información que dio el doctor José Luis Salomía esta misma semana diciendo de cada 10 que llegan a un ventilador, 6 u 8 mueren. Esa es la estadística. ¿No? Dejémoslo en 6. La cifra es dramática. Ya el otro tema que viene es si hay suficientes camas, si hay suficiente atención, si hay diagnósticos a tiempo. Ya sabemos que no se aplican las pruebas suficientes. Ese es el otro escenario. Pero, una vez más, no estamos aquí haciendo el comentario para hablar de la complejidad, porque ya lo hemos dicho aquí, no hay en el mundo, no hubo en el mundo, no hay en el mundo sistema hospitalario que haya estado listo, ni haya sido lo suficientemente robusto para atender en estas circunstancias de emergencia la pandemia. Ninguno en el mundo. Y por esa razón, mucho más importante cuidarse. Bien, espero pues que el mensaje haya sido claro, directo, sea oportuno y llegue a los oídos de quien todavía a estas alturas tenga dudas de que esto realmente es un problema. Y sobre todo entendiendo que la prioridad de atención del gobierno se va a concentrar, eso lo tenemos que tener muy claro, en los próximos días y semanas en la Ciudad de México y en las cinco zonas de las que ya nos hablaron. Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco. Cinco lugares. Ahí va a estar concentrada toda la atención, todo el esfuerzo, todas las mascarillas, todos los ventiladores que haya disponibles. Ahí. Esperando que ahí pase el 6 de mayo esa curva y vengan probablemente algunos brotes en el resto de la República Mexicana y entonces ir la atención para allá. Pero mientras en ese brote, peligrosamente, lo que está pasando en otras, en muchas latitudes del país es que no hay, aunque el presidente diga que nos estamos portando muy bien, el reporte es que no hay suficiente, suficiente, suficiente contención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!